¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchame! 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 ¡Vamos al viaje para buscar los toniros magnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchame! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!